¿Cómo les va? Bien, vos. Bien, bárbaro. Escúchame, me viene flojito si fue a recorrer la bodega de Mendoza y salió medio escabio. No, bueno, hay que... Poca resistencia. Sí, hay que empezar... No puede salir, no puede salir así... En las bodegas hay que probar y hay que tomar cuando uno se sienta a comer. Hecha porque fue... Cuando tenga un acompañante. Pero después te cuento. Bueno, les cuento la semana porteña gourmet. Arranca hoy, termina el viernes que viene. Se organiza la asociación de hoteles, confiterías, restaurantes y bares de Buenos Aires. Sí. Y empieza hoy a las 4 de la tarde en Barranca Belgrano, donde va a estar Osvaldo Gross, el gran pastelero, haciendo selva negra, buñuelitos de ricota. Ah, pero mirá. Para todo público, en medio de... Podemos ir todos. Tengo un amigo que va a ir seguro, el Tano Bueno, que es un amigo. Sí, donde hay buñuelitos de ricota, sobre todo va siempre. Y va, bueno, hoy está Gross, mañana está en el Rosedal, está Busquiazo, el domingo Soledad Nardelli. ¿Qué van a hacer? Soledad creo que va a ser uno de los zapallitos y Busquiazo Carnes. Todos los días a las 4 de la tarde. Bueno, con Busquiazo, a busquitos que vaya con la Nuria. Bueno, a las 4 de la tarde, todas las tardes. Hasta el viernes que viene, el lunes, está Dolly Yrigoyen en Plaza de Mayo. Mirá. Pastelitos, empanadas. Sí, va a ser cosas así, bien criollo. Muy bien. Toda la información está... ¿En? En probabuenosaires.com.ar. Probabuenosaires.com.ar y una semana gourmet por técnica. Sí, y el sábado que viene termina con la carrera de mozos, la clásica carrera de los mozos. ¿Qué hacen? Tienen que ir con la vieja servida. Sí. Así que estamos en la semana... ¿A dónde tienen que llegar? A una posta que le van a ir ahí. Claro, hacen y sin que se le caiga nada y con todo el servicio. Y el que gana es que se lleva. Mejor mozo de... Un año de trabajo... Me asimbólico. De sueldo doble. Bueno. Bueno, esto es en Buenos Aires, no se lo pierdan, está bueno probar de todo. Y de Buenos Aires vamos a Mendoza. Llegamos a... ¿Qué era lo que ibas a decir de Mirá en las bodegas? O sea, yo lo que digo es que si vos vas a Mendoza, te haces el camino de vino, recorres un par de bodegas que te acompañás con un pancito, con algo que te ofrecen... Y salís medio escabio, es que estás muy flojito. Yo te digo, yo fui con amigos y salimos impecablemente tocados. Impecablemente tocados. Impecablemente tocados. ¿Se salió impecablemente tocados de la bodega? Sí, salís bien. Y a ver, si vos no estás acostumbrado y en un día te recorres dos o tres bodegas, comés y bueno, entre que probás... Salís tocadito. El que escupe, el que pruebe y escupe, que somos los que hacemos las degustaciones. No, jamás. No, bueno, sí, está bien. Bueno, pero yo no porque yo no hago degustaciones. Claro, si vos tenés que probar los vinos, tenés que hacerlo porque si no, el cuerpo no resiste, no está acostumbrado. Pero si no, bueno, probás un poquito, un poquito y sí, nunca tomás. Te terminás tomando tres, cuatro copas en un día, en un rato. En un rato, en poco tiempo y el alcohol sube. Bueno, a ver, cuando vas a hacer la ruta del vino, ¿pasás por todas las bodegas en ese rato? No, no, es imposible. Ahí hay como tres circuitos para hacer en Mendoza. Más interesantes que están además muy arraigados a todo lo que es el turismo. Claro. Antes que nada les cuento que Mendoza es una de las ocho capitales del mundo del vino. Está junto a Francia, a Napavale, a España, digamos, son ocho las capitales y ahí Mendoza es una. Y entonces tiene un fuerte trabajo y desarrollo en lo que es turismo, gastronomía, lugares donde dormir, lugares para hacer actividades y pasear, podés hacer golf, podés hacer rafting. Además está preparado de una forma que donde vayas te ayudan muchísimo. Si vos vas, totalmente, es decir, llego un viernes sin nada planeado, en el hotel que vayas por lo general lo resuelvan muy rápido. Donde quieras te lo resuelva, la bodega te ayuda, te manda. O sea, realmente está muy bien toda la infraestructura y por eso está como una de las ocho capitales del vino del mundo. Hay unas plaquitas que explican todo esto además. Que nos pueden ir explicando. A ver, mientras hablamos. Bueno, entonces les contaba, primero tenemos la zona norte, se llama, que está a 20 kilómetros del centro, que es donde está Luján de Cuyo. Bueno, todo esto es lo que podemos hacer, ¿no? Ahí está Luján de Cuyo, Valle de Uco, que es más al norte, que está a unos 100 kilómetros, y San Rafael está a 250 kilómetros, que es más al sur. Ajá. Donde no hay pelados, me dijo una amiga. San Rafael, yo dije que no hay pelados porque no hay estrés. Viste que tardan mucho para todo. No encontrás un pelado, pero es una prueba real. Háganla, los invito. Van a ver si no encuentran un pelado en San Rafael. Saquen fotos a un pelado en San Rafael. Seguido voy a fijar. Sí, sí. Bueno, en todos lados podemos probar vinos, visitar las bodegas, que la verdad que además de conocer el proceso de elaboración, las bodegas son increíbles. Es muy linda. Es un paseo hermoso. Súper modernas o muy antiguas o tener como, no sé, una pirámide. O una mezcla de que tiene las modernas que tienen sus pedazos antiguos. ¿Cuántas tenés que no podés dejar de ir a visitar? Cuatro, cinco seguro. No, todo tiene su particularidad. O sea, no podés dejar de visitar 150, pero vos tenés que hacer por día, no podés hacer más de dos o tres, porque la verdad que después ya... Además, lo ideal es en una ir a probar vinos o ver la elaboración, en otra comer, en otra quizás hacer la picadita, o si es época de cosecha, ir a hacer la cosecha, o hacer un picnic entre los viñedos, o hay algunas que te ofrecen hasta dejar el globo sobre los viñedos. Algunas hicieron algo más que un picnic entre los viñedos, ¿no? No sé si se acuerdan. Ah, bueno, ella tenía que sacar el té. No, pero es que es verdad, es verdad. Bueno, entonces, en el área norte, que es Luján de Cuyo, que es la zona como más tradicional, tenemos un lugar para dormir, por ejemplo, Cabas Wine Lodge, que tiene un spa y que te podés hacer unos baños en Monarda Divino, y al mismo tiempo vas a visitar la bodega, no sé, Catena Zapata. A la vuelta también podés comer en Rucamalén, ir a ver cómo hacen champagne, espumante, perdón, en Navarro Correa, que está un poco más ahí, probar unos pistachos de Caelum, que es una bodega que hace vinos tipo italiano y que además tiene una plantación de pistachos. Agarrar una bicicleta y con la bici hacer todo el recorrido. Ajá. Es una zona... ¿Viajar en globo? Nunca viajé en globo. Viajar en globo. Y te muestra los viñedos, así contaba. Sí, sí, sí. La familia Zucardio organiza sobre todo eso. Eso, digamos, es una zona que está a 20 kilómetros del centro. O sea, que vos podés parar en el centro, tomarte un taxi o ir con un colectivo o con un remis y hacer todo eso o parar directamente ahí en Chacras o en Luján, que hay lugares. Si te vas a Valle Busco, que es la capital de alturas, donde están los vinos premium, los vinos donde sacan, lo que están son las uvas, las mejores uvas donde sacan vinos de más calidad, hay todo también un desarrollo, estás al lado de la montaña, al lado del volcán Tupungata, y tenés, Salentine tiene galería de arte, tiene lugar donde quedarte, tiene restaurante, al lado está Divino Tupungato para comer, la Tupiña que está manejado por Superchef. Fin de semana largo. Vamos ya. Claro, después tenés Atamisque, que es una bodega y que tiene golf, y tiene criadero de truchas donde también podés comer. Las opciones son miles. Y la idea es, bueno, te quedas un día en Valle de Uco, Tupungato, San Carlos, Gualtallari, y dormís y recorres ahí. Otro día en Luján, y si querés un poco más y quizás más de actividades deportivas, te vas a San Rafael, que tenés el Cañón de la Tuel, para hacer rafting, para recorrer. Puedes hacer rafting, es impecable. Y ahí también tenés muchas otras bodegas, está Bianchi, tenés para dormir en algodón. En todos lados podés armarte el circuito. Y en todos lados, sobre todo, que te lo resuelvan. Hacete la ruta del vino. Sí, sí, sí. Andá a Mendoza y hacete la ruta del vino. Bueno, sobre todo en este fin de semana largo, ¿no? Sí, además está suave de mi vino. Vamos a seguir regalando, como siempre. Vamos a seguir regalando, como siempre, a través del Twitter y del Facebook. Así es. Pero por ahora nos vamos. Gracias, Sabrina. Gracias, Sabrina. Nos vemos. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a cerrar cantando. Sí, sí, ahí viene Vox Pop. No se basta. Ya volvemos. Ya volvemos. Somos el trago perfecto que tiene la micha que flota y que arenga que borra las penas.